Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Rally Baja Atacama vivió su segundo año consecutivo en la comuna de Vicuña. Con emoción, Primera Compañía de Bomberos, Gabriela Mistral, celebró sus 71 años. Baja Atacama vivió su fiesta en honor a San Antonio. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Panorama Informativo Central. Como ha sido la tónica en Frias Jonás, aquí en la comuna de Vicuña. Les comentamos que desde el viernes 14 hasta el domingo 17 de junio, los vehículos de competición dieron vida al Rally Baja Atacama, que se vio en la comuna de Vicuña. El cual recorrió los distintos parajes del Valle de Elqui en una nueva edición de este certamen, que por segundo año consecutivo llegó a tierras alquinas, como vemos en la siguiente nota. Bueno, Tomás, ¿qué se siente estar compitiendo aquí en la comuna de Vicuña? Mira, muy emocionante. Me gusta mucho el sector acá porque son caminos muy rápidos. Y la verdad que nosotros tenemos un poco de facilidad más por los caminos rápidos, un poco menos en el área de dunas. Así que muy contento de estar acá. Esto es muy bueno para la gente. O sea, que la gente se vaya acostumbrando a esto porque es una cosa muy linda. Cuando lo aprendan a vivir, es una cosa muy linda. Sí, muy feliz de esto. Para nosotros es un agrado hacer la ruta acá. Este año denominamos Eco Race. Estamos tratando de hacernos lo más amigable con el medio ambiente posible. Hemos tenido todas las cosas, los elementos para disposición de aceite y de todas las cosas propias de las competencias que van generando basuras, filtros de aceite. Entonces, en esta oportunidad ya estamos a full con un control acucioso de eso, con un equipo de rastrillo que está encargado de recoger todas las cosas que puedan quedar en el camino los pilotos. Y de tal manera de que podamos mantener las competencias y lo más amigable con el medio ambiente posible. Nosotros nos preocupamos del medio ambiente. La verdad que, porque hay gente que nos ha hecho comentarios, no, son vehículos menores, que efectivamente andan por senderos. Como en la ruta de Algodones, que es una ruta histórica por donde se trasladan los vicuñenses hace muchos años allá. Y que claramente da la garantía de que ellos pueden andar por caminos de tierra como desean. Ellos están en un torneo que tiene varias etapas durante el año y claramente esta etapa que es puntuada, claramente les sirve. ¿Por qué lo trajimos a Vicuña? Porque entendemos que en nuestra comuna hay una gran cantidad de seguidores del deporte tuerca. A una gran cantidad de gente le gusta efectivamente este deporte. Y lo único que nosotros podemos hacer es tratar de traer este tipo de eventos para la entretención. ¿Por qué se sintió haber ganado esta competencia de moto del rally? Bueno, muy contento. Hace unos cinco meses que no corrí en moto. Así que volver a las pistas, espectacular con un triunfo. Así que muy contento en general. ¿Cómo se sintió la carrera, bueno, el terreno aquí en el Valle del Quinto? Mira, en general los lugares cercanos al valle y cercanos a Vicuña son espectaculares. Me gusta mucho, vengo hace años a correr por la zona de la Serena al interior y muy contento por eso. Los terrenos son espectaculares, hay valles, quebradas, hay de todo un poco. Así que maravilloso el sector. Creo que los pilotos lo disfrutaron, pero creo que nuestra gente también lo disfrutó. Mucha, mucha gente en los cerros, mucha gente visualizando este Baja de Atacama. Y la verdad es que creo que ellos también disfrutan. ¿Qué mejor el Día del Padre tener un tremendo espectáculo de carácter nacional aquí en nuestra comuna? Estamos contentos porque, entre otras cosas, tal vez una de las críticas que se empezaron a hacer en este tipo de deporte es no el cuidado del medio ambiente. Nosotros nos preocupamos, hablamos con la organización de cuidar el medio ambiente y la verdad es que creo que también se cumplió en esa área. Sin lugar a dudas, el compromiso existe. Ellos quieren el próximo año volver a nuestra comuna. Estábamos viendo nuevas rutas para que lo puedan hacer. Con su productor, con Marcelo, ya estábamos conversando. Y la verdad es que creo que el Baja de Atacama llegó a Vicuña para quedarse. ¿Qué le parece también que el municipio apoye a este tipo de iniciativas? Muy bueno. Yo corro el campeonato de Chile de Rally y eso no ocurre en todas las comunas. Así que se agradece mucho el compromiso de toda la gente de la comuna. Tenemos la presencia del alcalde, así que espectacular, se agradece. ¿Qué le parece que aquí en Vicuña se preste el espacio para el deporte de tuerca? Me parece excelente. Y el alcalde le dio todo el apoyo. Así que yo estoy más que contento con todo eso. Y por eso creo que el próximo año va a andar mucho mejor. Y la gente igual la apoya. Y cuando uno anda por el camino, dan la pasada. Porque también encontramos un camino en las partes de enlace. Y dan la pasada también. O sea, todo perfecto. Estamos en nuestra entrevista de la semana aquí en Panorama Informativo. Junto a Yacelyne Bujes. Ella es la encargada de la Oficina de Interculturalidad de nuestra Municipalidad de Vicuña. Tienen diversas tareas, las cuales vamos a conocer en esta conversación. Y principalmente lo que tiene que ver con esta consulta indígena que ha sido contingencia nacional en los últimos días. ¿Cómo estás, Yacelyne? Bienvenido a Panorama Informativo. Muchas gracias. Sí, bien. Bueno, como tú bien dices, la consulta indígena está en un momento álgido en este momento. Parte en mayo en la región de Coquimbo. Pero a nivel Chile también entre mayo y junio se ha desarrollado. Tuve la oportunidad de participar en conjunto de representantes de la Asamblea de Pueblos Originarios. Que es la organización que de alguna manera se ha consolidado desde que nace esta oficina. A propósito de que se juntan mucha gente de distintos pueblos que habitan acá en la comuna. Bueno, algunos representantes y algunas representantes asistimos ese día. Nos apoyó el municipio con una movilización. Fue en Serena Suite, en el hotel. Y llegaron, la verdad es que hubo muchísima representatividad a nivel de provincia. Hubieron 115 personas asistentes. Que yo, en mi experiencia con pueblos originarios acá en la región, puedo decir que es una significante presencia. De los distintos pueblos, por supuesto. Habían pueblos desde Mapuche, Diaguita, por supuesto. Aymara y también Coya y Rapanui, incluso. Entonces fue muy interesante porque también la propuesta de los pueblos es un rechazo ante esta consulta. Porque la consulta realmente está mal hecho el término. Porque no es una consulta previa. Que es lo que debiese suceder a partir de las instituciones. Que es lo que se hace cuando se quiere instalar algún proyecto nuevo, ¿cierto? En donde se impacta a los pueblos. Se tiene que consultar previamente acerca de cómo se quiere hacer esta adecuación, ¿cierto? Tal proyecto sea privado o estatal. En este caso, esta consulta ya venía predeterminada. O sea, ya estaba trabajada en una oficina cerrada, ¿cierto? Con personas quizás especialistas. No lo sabemos, la verdad. Nadie ha tenido esa información. Y ese era el primer rechazo que presentaban los pueblos originarios ante esta propuesta gubernamental. Porque venían determinadas 11 medidas. Y las 11 medidas principalmente están dirigidas a individualizar la propiedad de tierras ancestrales. Que finalmente esto afecta principalmente a las tierras de lo que conocemos como la Araucanía. En donde las tierras son principalmente comunitarias. Esto en vista, por supuesto, que hay mucho interés empresarial en estas tierras. Entonces, bueno, los pueblos... La verdad es que es un hecho histórico. Porque los pueblos a nivel país se han unido en esta idea de rechazo ante esta consulta. Muy pocos han estado adheridos, digamos, a la idea del gobierno de individualizar. Entonces, bueno, lo que sucedió en la provincia de Elqui fue justamente eso. Rechazar categóricamente estas 11 medidas. Y generar, digamos, una nueva coerción de los pueblos desde la autonomía. Y poder autoconvocarse en una siguiente reunión que fue hecha el pasado 15 de junio. Perfecto. Y, Salín, ¿hubo representantes de nuestra comuna de Vicuña, del Valle de Elqui, dentro de lo que fue esta participación? Sí. Bien significante. Distintos pueblos. Pueblo Mapuche, Pueblo de Eguita y Pueblo Coya principalmente. La verdad es que fue bien bonita la llegada de la gente de Vicuña. Porque fueron los que más llegaron abanderados con su simbología. Y fue bien bonita la llegada. Y, como te digo, todos se unieron en esta idea, ¿cierto? Desde la diplomacia también, desde su convencimiento de sus nuevas propuestas, ¿cierto? Hacia estas malas propuestas, ¿cierto? Desde el gobierno. Así que fue bien bonita la presencia de Vicuña, bien significante. También se tomaron el espacio para hablar porque hubo representatividad, ¿cierto? Voceros. Entonces, esa vocería también, afortunadamente, la tomó Vicuña. Perfecto. Qué bien. Y, Salín, bueno, dentro de lo que hace la unidad que tú encabezas, también hay un trabajo con los migrantes. Sí. Pueblo originario, migrante. Y, bueno, con ellos también se ha venido desarrollando un trabajo sostenido. De hecho, el sábado, entiendo, tienen una convocatoria. Es una actividad bien importante y que la tenemos pendiente desde el año pasado. La estamos solicitando en vista de que hubo una charla de derechos laborales en la ciudad de Coquimbo, en donde acudieron muchas personas. De hecho, fue un representante de Colombia de acá, de la comuna. Bueno, comentarte desde un principio que la oficina, en primer lugar, desde el 2016, era solo destinada a pueblos originarios, pero desde el año pasado se abre este espacio para usuarios migrantes, en vista de que han llegado muchas personas del extranjero, sobre todo, a trabajar acá, al Valle del Elqui. Entonces, ahí pasa de ser oficina de pueblo originario a oficina de interculturalidad, en donde se toman ambos ámbitos. Bueno, y esta charla, como te comentaba, va a ser realizada este sábado 22, a las 4 de la tarde, en la sala de microcine, en la Casa de la Cultura. Es una deuda que tenemos del año pasado, no porque a nosotros se nos antoja hacer esta charla, sino porque las personas, principalmente de las comunidades bolivianas, peruanas, venezolanas y haitianas, han solicitado que se les entregue información sobre las herramientas legales que pueden defender y un poco empoderarlos ante ciertas irregularidades que se presentan, principalmente en el trabajo agrícola. Así que esperamos que la gente, ojalá, pueda asistir y se puedan, digamos, pasar la voz. Si bien esta charla es dirigida a personas extranjeras, también a personas nacionales, por supuesto que puedan tener dudas al respecto. Perfecto. Esto es el día sábado, entonces, a partir de las 4 de la tarde, en la sala de microcine. Sí, vienen de la dirección del trabajo. Así que es súper importante porque son quienes manejan el tema, de todas maneras, son quienes reciben las denuncias cuando hay irregularidades, pueden darnos muchas señales al respecto del tema de cotizaciones, de las herramientas legales, del fuero maternal también, que es algo muy importante, también manejar el conocimiento de las mujeres. Y eso, generalmente se va a dar una información bien concreta. Yaceline, te agradecemos tus minutos aquí en Panorama Informativo. Bastante, obviamente, auspicioso lo que ustedes realizan, tanto con los pueblos originarios como con los migrantes que están en nuestra comuna de Vicuña. Solo recordar con respecto a la consulta, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Se van a autoconvocar? ¿Qué fechas son claves para ello? Bueno, mira, lo que se decidió, por lo menos en la provincia del Elqui, fue justamente el rechazo rotundo de esta consulta. Por lo tanto, no se va a asistir a las siguientes reuniones. Entiendo que a nivel país también se realiza el mismo rechazo. Sin embargo, bueno, se está visualizando de parte del gobierno que fue una consulta errada. Por lo tanto, creo que se va a volver a hacer el proceso. La verdad, no tengo claridad al respecto, pero sé que el rechazo es rotundo. Y que, por lo tanto, por lo menos acá en la provincia del Elqui, por lo menos acá en la Asamblea de Pueblos Originarios, no se asista a ninguna reunión próxima desde el gobierno. Perfecto. Muchas gracias, Yaceline, por estos minutos, como lo decía anteriormente. Yaceline Busque Moreno, ella es la encargada de la Oficina de Interculturalidad de nuestra Municipalidad de Vicuña. Antropóloga también, ¿verdad? Sí. Y que está trabajando directamente con los pueblos originarios y con los migrantes de nuestro Valle de Elqui. Muchas gracias, Yaceline. Gracias, Cristian. También les comentamos que el 13 de junio de 1948 se fundó la primera compañía de bomberos de Vicuña, Gabriela Mistral, con el beneplácito de la connotada poeta Elquina, quien envió una carta a los voluntarios de la época entregando sus parabienes. Este hecho histórico es el que recuerda y llena de orgullo a los integrantes de la institución, quienes, en una significativa ceremonia que contó con la presencia de autoridades e invitados especiales, conmemoraron el aniversario 71, como vemos en la nota de Cristian Pérez. Que esta compañía fue fundada en el año 1948, exactamente un 13 de junio, en una sesión especial, celebrada un día domingo. Ya esta semana ha cumplido los 71 años de vida, quizás con altos y bajos, con diferentes problemas, con un mundo lleno por aprender, con una responsabilidad solo compartida por un puñado de hombres y mujeres que en cada época o periodo le han dado vida o simplemente le ha quedado grande este noble trabajo. Este cuerpo de bomberos, esta primera compañía, que tiene el nombre de Gabriela Mistral, y lo decíamos cuando Sergio Leiva, director de la compañía, establecía muchas veces que no son tanto, que es un tremendo esfuerzo, que le gustaría probablemente que más gente estuviera con este mismo compromiso. Le mencionaba un párrafo, una línea de un poema de Gabriela Mistral, donde dice, si hay un árbol, plántalo tú. Justamente eso significa que no esperar que los demás hagan acciones por ti, sino que tú puedes hacer acciones por los demás. Y es lo que ha hecho históricamente la primera compañía de bomberos de Vicuña. Claramente, muchos de los episodios tristes de nuestra comuna están marcados por su compromiso, por su esfuerzo. Y si es verdad que por momentos son criticados, nosotros hemos establecido nuestro más profundo apoyo como alcalde de la comuna a la primera compañía y a todo el cuerpo de bomberos, porque sabemos que es gente de esfuerzo, sabemos gente que no cobra un peso por su labor, es gente que arriesga todo y muchas veces deja a su familia, deja el confort de estar mirando un partido de fútbol, de estar en la cama, de estar compartiendo con sus seres queridos, para salir en cualquier momento, estar muchas horas arriesgando la vida por servir a los demás. Y eso merece todo nuestro compromiso, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. De las palabras y de la historia de la primera compañía, quiero felicitarlos también por la larga y bonita historia que tienen de llevar el nombre de Gabriela Mistral. Ya 71 años no se cumplen todos los días, por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones a todo el cuerpo bombero de Vicuña, en especial hoy día a la primera compañía. Es cierto, una gran responsabilidad también, porque si bien es cierto que fueron algunas familias, la Vicuña era muy chica en esa época y fueron capaces de construir y de fundar una compañía de bomberos y que se mantenga en el tiempo, a uno más que alegría le da, yo siento una gran responsabilidad y mucho agradecimiento por todo lo que ha hecho Bomberos, por lo que hace todos los días y por lo que va a continuar haciendo. Así es que es una labor de todos llamar a cooperar con los bomberos, los bomberos es una de las ramas más auténticas y honestas, por así decirlo. Recuerda que no hay plata de por medio, entonces hay solo amor por la comunidad, amor por el vecino, y eso realmente los convierte en un área muy especial dentro de las fuerzas de orden, por así decirlo, claro. El rol que cumple Bomberos en Vicuña es tan importante a la sociedad, yo me siento orgullosa de estar acá y siempre los he apoyado a diferentes instituciones y eso me consta, y siempre les estoy dando las bendiciones porque detrás de ellos hay una familia que siempre los va a estar esperando, pero ese es un don que ellos han tenido y lo están creando y están integrando cada día más, porque ahora no solamente son varones, también se integran las mujeres, así que yo me siento tan orgullosa que ellos reciban, que yo les transmiten ese saludo tan lindo, ese cumpleaños 71 con un nombre tan histórico como es, que llevan su nombre, Gabriela Mistral. Y no habrá ningún lazo que envía el derroche de nuestro vigor mientras haya una vida en peligro nuestro impulso de amor mirará También les comentamos que con fe y devoción la comunidad católica de la localidad de Rivadavia celebró este domingo 16 de junio la tradicional fiesta religiosa en honor a San Antonio de Padua, la cual culminó cerca de las 18 horas tras la procesión que estuvo acompañada de los bailes religiosos indios Dakota, hijos de María de Coquimbo y Fraternidad Bendigo Real Morenada hijos de Guadalupe de La Serena además de fieles y peregrinos de Vicuña y las comunas cercanas Junto al equipo de Elkina TV nos trasladamos hasta el lugar para traerles el siguiente informe Música Bueno, explíquenos un poco la instancia que se está viviendo hoy día en la localidad de Río Dabio. Mira, sería como la quinta o sexta fiesta que celebramos acá en la parroquia de Iriaguita. Y esta novena estuvo en honor a San Antonio de Padua. Un hombre brillante, un predicador de los tiempos antiguos de la iglesia. Y como modelo de persona, modelo de ser humano. Que un poco lo que le contaba la mamá, ayer que hicieron la primera comunión los niños. Y esa es la misión nuestra. Que la gente busque estos modelos de santidad, busque estos modelos también de entrega, de servicio. Una linda fiesta, como ustedes pueden ver. Mucha gente, pese al frío, a la adversidad, el clima del tiempo, pero estamos acá presentes, rezando siempre. Junto a María, nuestra madre, y nuestro santo patrono San Antonio de Padua. Mucho frío, pero mucha gente. Nuestro pueblo se une. Esos días de novena, nosotros nos unimos como pueblo católico en la fe. Así que estamos felices, terminando felices. Y darle las gracias a cada una de las personas que nos cooperaron. Especialmente aquellas, ellas saben las personas, que nos cooperaron, pero en todo, un 100%. Y gracias a ello tenemos esta linda fiesta. ¿Qué le parece también la presencia de dos bailes que vienen de la región para vivir estas fiestas? Hermoso, espectacular. No habíamos tenido nunca la presencia de estos bailes, que generalmente uno los ve en las fiestas grandes, como la fiesta de Nuestra Señora de Andacoyo, pero acá en Ría Davia, primera vez que se presentan. Así que, para mí, lo personal, que yo llevo más de 30 años acá en Ría Davia, espectacular. ¿Y con relación a eso mismo, la respuesta de la gente que llenó la localidad? Excelente, han venido gente de muchas partes, gente que se fue por su familia, por su trabajo, y han vuelto a esta fiesta hoy día, domingo, en San Antonio, que se celebra la fiesta grande. Así que, yo lo he encontrado con muchos ribadenses que se fueron hace años atrás, y ahora vuelven a darle las gracias a San Antonio. Este año veíamos que vino mucha gente a participar, y conversaba con el padre Marcelo, la verdad, la fe de la gente que está vinculada a los bailes religiosos. A mí me parece muy bonito, creo que la verdad es que es parte de nuestra identidad como pueblo, como comuna, y sin lugar a dudas, las personas que somos de fe, creemos que efectivamente todos los días podemos cambiar las cosas, y cada día hacerlas mejor. ¿Una oportunidad de esparcimiento también para todas las familias? Sin lugar a dudas, habiendo tantos vecinos, y tanta gente que a lo mejor vivió acá, o que tiene familiares acá, y que viene en estas fechas, justamente a acompañar acá en Ría Davia, claramente esa gente yo creo que se va reconfortada, tanto de la fe, como de lo hermoso que está Ría Davia, como este Ría Davia también está cambiando, y la verdad es que cada día está mejor. Hace pocos días, algo muy pequeño, pero que para los vecinos era muy importante, nos venían pidiendo hace un tiempo, había un poste que daba justo al ingreso, justamente en el ingreso de la capilla. Hace un par de años estábamos haciendo gestiones con CGE, y no lo habíamos logrado. Hace unas tres semanas atrás nos dijeron que sí, y les pedimos por favor que esto fuera antes de esta fiesta religiosa tan importante. Y si no me equivoco, por ahí por el día martes estuvieron acá, cambiaron el poste, y eso también le da, esa pequeña acción le da mucha alegría a la gente de la capilla, porque han podido participar de una actividad sin el inconveniente que esto generaba. Si a eso le suma, hoy día, veredas que están construidas, juegos, bueno, un Río Davia que está mucho más bello, y claramente los vecinos lo disfrutan. Y con nuestras informaciones, como es habitual, estamos despidiendo este panorama informativo central del día de hoy. Como siempre, agradeciendo su contenido, los dejamos invitados a que sean en compañía de El Quina TV. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias 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 que son noticias. Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias 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 que son not